¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la segunda edición del informativo de Mocan. Vamos a repasar con ustedes toda la actualidad tanto de su municipio como de Canarias de este 9 de octubre. Vamos a estar muy centrados en los presupuestos participativos ya que hoy mismo se ha aprobado por parte del Ayuntamiento de Mocan una propuesta que era la más votada en los primeros presupuestos participativos que se realizaron en el municipio. Se trata de los baños públicos de Beneguera con un importe total de 31.603 euros. Se ha aprobado hoy mismo en la Junta de Gobierno Local esta propuesta de una dotación de aseos que fue la opción más votada por los vecinos en los primeros presupuestos. Durante esos presupuestos del municipio para que el Ayuntamiento de Mocan destino una partida de 250.000 euros y esta propuesta de instalación de baños públicos en la Plaza de Beneguera, lugar donde se realizan diferentes actividades a lo largo del año y una zona muy visitada también por turistas, obtuvo un total de 63 votos siendo la primera opción elegida por los residentes de Mocan para llevarla a cabo a lo largo de este año. Pero también lo que están viendo en pantalla se trata de la Carpa de Arguineguín, un proyecto que también ha aprobado la Junta de Gobierno Local que se aprobaba por trámite de urgencia para la segunda propuesta más votada de los presupuestos participativos de 2018 en la instalación de una carpa fija poligonal con superficie de 1.160 metros cuadrados en la Plaza Pérecaldós de Arguineguín. De esta forma los vecinos dispondrán de un espacio de sombra durante todo el año para la celebración de diferentes eventos como la Feria del Aguacate, los actos navideños o Mocan Joven sin necesidad por parte del consistorio de tener que estar alquilándola. Se hace con cargo al presupuesto de este año y que antes de final de año pues podemos hacer uso de esa obra tan necesaria que obtuvo la mayor votación en los presupuestos del ejercicio 2018. Aclarar que por qué se hace ahora y no se han hecho antes estos presupuestos participativos esta ejecución de esta obra porque como todos saben entre los meses de mayo y septiembre la plaza de Beneguera pues se usa para los distintos eventos y actos que se realizan en el barrio. El resto del dinero de la partida de presupuestos participativos de 2018 se puedan destinar a la segunda obra que obtuvo más votos y que es la carpa de Arguineguín que también hemos aprobado hoy el inicio del expediente para licitar esa obra. Y atención, muy atentos porque la Gran Canaria uno sufrirá diferentes cortes entre el tramo Patalavaca y Arguineguín. Por ello estén muy atentos las personas que vayan a circular por esta carretera desde el próximo 15 de octubre que se van a realizar estos cortes en horario de 9 a 7 de la tarde hasta la finalización de los trabajos de rehabilitación entre Arguineguín y Pasito Blanco. En sentido Mogán la alternativa si vamos circulando será coger la desviación hacia la Gran Canaria 500 salida por Arguineguín. Y en sentido Las Palmas la desviación será también por la carretera Gran Canaria 500 pero esta vez en sentido salida por Pasito Blanco. Y la duración en la capital será del 22 al 26 de octubre. Y ya lo saben la Universidad Popular continúa su andadura en este inicio de curso con muchas novedades además para todas aquellas personas que quieran participar en esta iniciativa. Arranca lo que significará el cuarto curso de esta universidad con actividades y talleres renovados. Además como novedad para este curso se van a incorporar 5 nuevos módulos que todavía mantienen en el plazo abierto de inscripción. Se trata de los cursos de monitor de ocio y tiempo libre, el de soporte vital básico, el de mantenimiento de piscinas y también de socorrismo y primeros auxilios y el de monitor de comedor escolar. Todos los cursos homologados se van a impartir en el Centro para la Autonomía Personal de Arguineguín y se van a realizar desde octubre hasta el próximo junio de 2019. Por su parte, los talleres se van a impartir sucesivamente cada miércoles a partir del día 10 de octubre. A destacar pues creemos que los cursos homologados hemos ampliado la oferta dado que siempre hemos apostado por la formación y la educación de los vecinos y vecinas de Mogam desde que estamos gobernando. Hemos visto que han funcionado muy bien y que algún que otro vecino pues ha conseguido un puesto de trabajo. Entonces, esa oferta la hemos ampliado. Tenemos muy buena aceptación con todos esos cursos. Y nada, el resto de cursos pues que se ofertan también normales, más bien de ocio y tiempo libre y socialización, sobre todo pues para que la gente se reúna, se una y nada, pues animarles a todos a que se apunten a la Universidad Popular y que prueben los talleres y como siempre decimos, si en algún barrio hay un grupo de 10, 15 personas que quieran tener cualquier tipo de taller, que se pongan en contacto con la Universidad Popular y nosotros le conseguimos un monitor. Y si se animan a participar en el octavo concurso literario de Mogam, aún están a tiempo. Hasta el próximo 25 de octubre será el plazo para poder participar en este concurso con diferentes premios dependiendo de las edades. Vamos a verlos. Categoría infantil de 6 a 12 años, una entrada doble para Sioux City. Mientras que la categoría juvenil, hablamos de 13 a 17 años, el regalo será una tablet. Mientras que para la categoría de adultos, una noche doble en habitación, en régimen de media pensión y bono de acceso a la talasoterapia. La temática para estos relatos tiene que ser biblioteca, libros o cualquier temática que fomente a la lectura y el formato. En tipografía Times New Roman, 12 puntos y mínimo una cara. Y noticia muy importante para la isla de Gran Canaria después del anuncio del gobierno autonómico de aplicar un bono de reciente para todas las islas, fue el Cabildo de Tenerife, el que lo realizó primero y ahora ya el Cabildo Insular de la Isla Redonda ha prometido aplicar este bono de residente con una tarifa entre 35 y 40 euros en la isla de Gran Canaria. Lo ha anunciado el propio presidente del Cabildo de la isla, Antonio Morales, que ha descartado distensiones con el gobierno autonómico en este asunto. Morales ha asegurado que lo va a poner en marcha en cuanto reciba la orden del Ejecutivo Regional para formalizar este procedimiento. Los ciudadanos de Gran Canaria que adquieran este bono residente podrían llegar a pagar hasta 35 euros de precio mensual por viajar por toda la isla sin límites en global y guaguas municipales. Es la cifra que baraja el Cabildo si el gobierno de Canarias transfiere de inicio los 12 millones que se acordaron para Tenerife y Gran Canaria para bonificar el transporte público. El Cabildo de la isla espera una demanda de 17.700 usuarios que podría ser mayor por un efecto llamada que además está ocurriendo ya con el bono joven, el bono guagua, que registra ya más de 23.000 solicitudes y porque en la capital Gran Canaria supondrá un ahorro de 50 euros al mes que además podría ascender hasta 200 euros para un residente de Mogán. Y en los últimos días se han vivido la llegada de varias pateras a las islas canarias, lo que ha significado también un repunte de menores no acompañados en las islas, una situación que alerta el gobierno de Canarias que ahora mismo las islas cuentan con 200 menores no acompañados tras este último repunte ligero de migración. A falta de contabilizar también los de este mismo fin de semana. De ellos, 159 ya tienen certificada su edad mediante pruebas óseas. Así lo trasladó ayer a los medios de comunicación la propia consejera del área social, Cristina Valido, quien indicó que en Lanzarote se han habilitado recursos de emergencia ante la continua llegada de pateras en los últimos días y el actual lleno de ocupación, lo que ha obligado a derivar 30 menores a Gran Canaria la semana pasada. Válido anuncio que el gobierno regional debatirá esta situación con la FECAI este mismo jueves para conocer la disposición de plazas de otras islas, pues Tenerife ya ha ofrecido una veintena de ellas. Además, considera el cese de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales como un problema y porque supone empezar de cero en esta temática de acogida a los menores. El gobierno de Canarias que está estudiando cómo realizar una mejor acogida para todos esos menores no acompañados que están llegando a las islas. Vamos ya a consultar la previsión meteorológica para saber si mañana también nos esperan lluvias por el municipio. Intervalos nubosos con nubosidad de evolución en zonas de interior, probabilidad de lluvias débiles en general en las vertientes oeste durante la primera mitad del día. A partir de mediodía son probables chubascos ocasionales en zonas del interior y vertiente este. Temperaturas con pocos cambios en las islas de mayor relieve. Y en Gran Canaria la predicción meteorológica nos deja intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en zonas de interior a partir del mediodía. Probabilidad de chubascos ocasionales en el centro y sureste durante las horas centrales y no se descartan lluvias débiles y dispersas al norte al inicio. Y la predicción meteorológica para este miércoles 10 de octubre en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 19 grados, máximas de 27. Los cielos estarán nubosos a lo largo de toda la jornada y también habrá probabilidad de chubascos débiles a lo largo de casi toda la jornada. 90% sobre todo de probabilidad de precipitaciones al mediodía. Así que ya lo han visto, parece que las lluvias llegan un día más al municipio de Mogán y nosotros también volveremos mañana a partir de las 3 de la tarde. Ya saben, con toda la actualidad tanto del archipiélago como de Canarias. Que pasen muy buena noche, disfruten de la programación. ¡Gracias!